Después de duros tiempos hemos muerto a pelear Y el que no quiso muerto su mierda se va a tragar Con la misma ilusión y con la rabia De coger a los de siempre y patear la esnacar Vivo sin presente, sin pasado ni futuro Un limitar de oriente, la razón por el duro Son las cifras, la canción es la voz a la moja Y el que es tu camuela, yo digo que es mi cola Somos los ascos, un maldito de por vida Cachado de drogadas y adictos a la priva Sienta el mandaronca, borrachos y vacilando Y es que la vida son dos días que se están pasando Vivo sin presente, sin pasado ni futuro Un limitar de oriente, la razón por el duro Son las cifras, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche, la noche Son las cifras, la noche, 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 la noche Gracias por ver el video.